¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado por favor? ¿O no? ¿Dónde puede estar? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, mi amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan profundo como el viento Tan profundo como el viento Amor, mi amor Si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu vida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? La mar ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás, quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté dormido A la puerta del camino A la puerta del camino Amor, amor Que te pintas de cualquier color No se condensan, por todo el viento Tan profundo como el viento Tan profundo Y tan profundo como el viento Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver El cielo es tu valida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Qué linda noche vamos a pasar Ustedes saben que estoy festejando 30 años Gracias a ustedes con la música 30 años celebrando el amor Porque ha sido siempre una fuente De inspiración muy grande para mí Siempre lo he buscado, quién sabe He cantado buscando el amor O buscando el que la gente me quiera A través de las canciones Eso es algo muy cierto Que estoy diciendo Ustedes saben que he elegido un repertorio Para hoy precioso, rarísimo Porque es rarísimo Es muy parecido A mi primer disco Que lo elegí yo Que lo elegí yo y era Como una melange Porque no me gusta cantar por ejemplo Todo boleros o toda otra cosa Me gusta hacer de todo un poquito Entonces me acordé Que hay una canción que es preciosa Que me la pasó mi querido amigo Nicola Di Bari Que es el autor de esta canción Junto con Reverberi Un gran compositor italiano Me pasó esta canción hace muchos años Y yo la grabé Es tremendamente dulce Pero debe ser que la grabé En el año 82 O sea que estaba recién Recién empezando Ojalá Que si no la conocen Que les guste Y que si la conocen La recuerden Para mí es algo más Para ti El cielo azul de la noche Es tan solo un color Que basta Para mí Es volver a pensar En un viejo dolor Que mata Para ti Un prado verde es decir Distraer de tu corazón Tan solo tenderte Y bastar Para mí Y sentir emoción Y sentir emoción Y esperanza Y pensar en amarte Para ti Para mí Tenerle a mí es decir Distraer de las de hoy Y bastar Para mí Tener que a ti es como Morir de gloria Para mí Para mí Y cerrar los ojos Es soñar Soñar cada vez Y pensar Siempre en ti Para mí Para mí El amarnos El amarnos es solo El amarnos es solo Es tan solo amor Y basta Más para mí Y amarte yo a ti No es amor No es amor Nada más Es despierta Soñar Ni No es amor Yfed ¿Cómo no voy a quererte, si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte, si no duermo y es por ti? Y quiero que vuelvas, hoy me encuentro tan sola, siento el deseo de que estés junto a mí. Extraño tus besos y él está en tus brazos. Y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y que estés junto a mí. No, no, no quiero que te vas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves. No, no, no quiero que te vas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor, vuelve pronto, te lo pido por favor. ¿Cómo no voy a quererte, si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte, si no duermo y es por ti? No, no, no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor, vuelve pronto, te lo pido por favor. No, no quiero que te vayas y me dejes otra vez. No, no quiero que te vayas y me dejes otra vez. ¡Gracias! Como la canción que voy a cantarles ahora Ustedes saben, yo les voy a decir sinceramente Yo he tenido la suerte de estar enamorada de un hombre De muchos, pero de este en especial Que todo el mundo ha estado enamorado O sigue estando Inclusive los hombres lo quieren entrañablemente El artista o la persona se llama Sandro Que se merece todo mi cariño y el aplauso Y acá me está mirando Guillermo Blanc El periodista que fue el que pasó esta noticia Que nadie sabía de que yo había tenido una historia bonita con él Nadie sabía, pero bueno, él es periodista Yo voy a cantar una canción que escribió él Para él y para mí Cuando yo le pedí desde Estados Unidos Que quería saber si él no quería cantar una canción En un disco que yo estaba haciendo en Estados Unidos Y me dijo, mirá, no solamente quiero cantar una canción Con vos en tu disco Sino que yo te voy a escribir la canción Entonces le digo, ¿y de qué? ¿De qué se va a tratar? Y me dice, de amor, por supuesto Y me escribió una de las canciones más lindas que canté en mucho tiempo Después otro tiempo la dejé de cantar Porque soy honesta y les digo la verdad Mi marido me decía, terminala con Sandro Y no cantes más el tema Pero no me importa nada Porque ha sido gran parte de mi vida Y esta canción también vale la pena Se llama Cosas de la vida Hola, que tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien Y además Por otros me enteré Que por fin ya Ya no estás sola Yo Yo sigo igual Ya lo ves Con unos años más Es verdad Con menos ilusión Es normal La vida es dura Eso es verdad Ya lo sé La vida se nos va Sin querer Más puedo recordar Que una vez Soñamos juntos Cuando los dos El amor Quisimos intentar Sin lograr Podernos abrazar Y una vez La vida es buena ¿Cómo olvidar? Cuando en una reunión Rosamos nuestro piel Y el mundo se detuvo La confusión La confusión Nos impadrió a los dos Sin poder descifrar ¿Qué estaba sucediendo? Me quedé sin aliento No voy a besarte Y en silencio Fui a ver Olvidar Que después Nos fuimos a pasear Junto al mar Tratando controlar La ansiedad De estar tan cerca Pero después ¿Qué pasó? Jamás encontraré La razón Pues algo sucedió Y al final Nos detuvimos Al amor Nos negamos Fuimos cobardes Y aquello se quedó Sin final Y hoy en ayer Repite la reunión No se puede creer Son cosas de la vida Estás aquí De nuevo Frente a mí Fingiendo conversar Pero estamos temblando Tal vez imaginando Un final diferente ¿Por qué? Si volviera a pasar Es tarde ya Dime y qué Termina la reunión Ya lo ves Yo te puedo llevar Donde van No me molesta Quizá tal vez Porque no quisieras conversar Como ayer Podríamos pasear Junto al mar Como lo hicimos Y tal vez Continuemos Aquella historia Que una vez Que una vez Se quedó Sin final Si no Makes Odegra Sabes Será ESNAS T先 Adegra equipped ¡Gracias! ¡Gracias! Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Cede mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted Que usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo a usted De besarlo a usted Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Yo canto boleros Y me fascina cantar boleros Pero en realidad Bolerista, bolerista solamente no soy Yo no empecé cantando boleros Yo empecé cantando en italiano Empecé cantando música country Empecé cantando en inglés En diferentes idiomas Que son los idiomas que yo afortunadamente hablo Y había dos canciones que yo cantaba en ese momento Cuando empecé Que después a veces las incluía en los diferentes shows Que me llevan atrás a mi juventud Muchos años, muchos años atrás Y se las voy a cantar Aunque no tenga nada que ver Porque eso es lo que a mí me gusta Hacer de todo un poquito Paso de un tema tan lindo como usted Al de Sandro Hasta ahora que les voy a cantar Dos temas de música country Pero cortitos Como les dije Que me llevan atrás En el tiempo Y Y ¡Y sur el tiempo! Y ¡Yes! Ya Y ¿Y ¿ De ¿Si Si Quiv T ¿ La respuesta es la luz del sol La respuesta, mi amigo, es la luz del sol La respuesta es la luz del sol La respuesta es la luz del sol ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa, un solo género, es cantante, pero para mí es un poco menos cantante, el verdadero cantante tiene que saber cantar un montón de cosas, un montón de géneros, ella perfeccionando también debiera hablar unos cuantos idiomas, pero no se da, no se da fácil. Tuve la suerte de conocer a una señora, una mujer, una dama, una dama realmente, y tuve la suerte de hacerme amiga de ella, solamente en Argentina, porque fuera de mi país no la vi nunca, pero es una mujer que nos ha hecho quedar tan bien en el mundo, a todos los hispanos, con tantas y tantas canciones. Yo recuerdo y grabé hace muchísimos años, para mí, la canción más linda de ella, y cuando yo le dije que la iba a grabar se puso muy contenta y la canto en todo el mundo, en todas partes, y la gente la recibe muy bien realmente porque es una canción preciosa. Es un vals peruano y que me va a acompañar Carla K con el cajón peruano, se llama entonces La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. La Flor de la Canela y es de Chabuca Grande. Ustedes dirán si está bien o no Cada vez que te tengo en mis besos Que miro tus ojos, que he hecho tu voz Y que pienso mi vida en pedazos En pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo desprecio ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez y mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a besar Yo te vuelvo a abrazar Aunque me hagas sufrir ¿Por qué? Si es tu amor poderida Si es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Mi atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor que a lo vez ¿Y por qué? Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me crees ¿Y por qué? Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me crees Tengo miedo de perderte De pensar que no es de verte ¿Por qué? ¿Por qué esta duda brutal ¿Por qué me abre de santerar? Si en cada beso te siento desmayar Si no entorno me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante Febril y amarte Quiero tu boca besar Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Arriba el tango Arriba el tango Siempre dicen que cuando decís Que el tango no te gusta Los jóvenes dicen que no les gusta Bueno, porque son jóvenes Pero siempre alguien me dijo Que tengo que decir Que el tango te espera El tango te espera Cuando llegás a una edad ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? Seguro Les voy a cantar un bolero Que me tiene arrebatada Fascinada y enamorada Lo grabé Pero grandemente Será más si te dijeron Entonces cuando compré el CD Lo hice y lo hice escuchar a Daniel Que es mi director musical Le digo Daniel, cuando escuches este bolero Te vas a morir Lo escuchó y se murió Pero me dijo también No te vas a atrever a cantarlo Digo, ¿por qué? María Marta Porque la gente va a creer Que has cambiado de apetencia sexual Le digo, no, no entiendo María Marta Tiene una letra muy extraña Para que la cante una mujer Digo, mira Daniel A la edad que tengo Ya no voy a cambiar Ya, afortunadamente Los hombres me han dado mucho trabajo Pero me siguen encantando Afortunadamente Pero, qué bolero, señores La canción, el bolero El tema empieza En el momento en que el hombre de mi vida El amor El amor ese que creí Que iba a envejecer conmigo Cierra la puerta De la que fuera nuestra casa Y me deja sola Ahí empieza esta canción Que por supuesto Tienen que prestarle atención a la letra Si te dijeron Que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró a mi vida No te mintieron Llegó a la casa justo en el momento De tu despedida No la esperaba Sin preguntar Abrió la puerta Y entró en mi alma Se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia Y hoy me acompaña Si te dijeron Que está conmigo a cada instante A todas horas No te mintieron Pues como sombra me persigue No me deja a solas Te conocía Sabía todo Fuiste tú Quien le contaste Y al verme sola No dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se siente en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue Y me lleva hasta el cuarto Y me dice Que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace la voz Luego la veo sonreír Creo que se burla de mí Y se acerca Y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Tu retrato en la pared Luego pregunta por ti Si te dejé de pensar Y me sigue Y me lleva hasta el cuarto Y me dice Que tengo que olvidar Y se mete en la cama Y siento su respiración Que recorre mi cuerpo Siento que me hace el amor Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y me preguntas ¿Quién es esa Que hoy me acompaña? Tú la conoces Ella es La soledad Se creía que me había ido con una mujer Eso es lo que me decía Daniel Todos van a creer Que a la bajía de viruela Te vas con una mujer Para nada Daniel Llega un momento muy lindo para mí Pero muy lindo Impresionante Extremadamente lindo Mirá que fuerza que tengo Una sola mano Ustedes saben que Yo les dije Que estoy festejando 30 años Como cantante La verdad 30 años Ininterrumpidos De halagos De cosas preciosas De cosas no tan preciosas De cosas tristes De cosas feas En fin No se crean que todo es una maravilla En la vida de un cantante Aunque tenga éxito Es una vida difícil Pero bueno Es la que me tocó La que me tocó Y bueno Y contentísima estoy Tardé en empezar A los 33 años empecé Pero afortunadamente Empecé tarde Porque lo que yo cantaba Que eran letras fuertes Si yo hubiera tenido 18 años Nadie me las hubiera creído Entonces Dios dijo Bueno esta señora Va a empezar a los 33 Y ahí me creyeron todos Porque ella tenía Un montón de experiencias Y como he sido muy enamoradiza Siempre Me he enamorado tantas veces Y me he casado tantas también El único que me ha durado Más que todos mis maridos juntos Es Daniel Sí es Sí, Daniel Es increíble Bueno llegó un momento 29 años hace que está conmigo De los 30 que canto 29 Es una paciencia increíble Que le tuve Qué barro Y yo sé por qué Marido ¿Vos sabés por qué? Yo sé El secreto yo lo sé La verdad ¿Por qué te aguanto? ¿Por qué estás conmigo Hace tantos años? ¿Sabés por qué? Bueno decilo ¿Por qué? Porque te cobro muy pero muy barato Y ya no doy más Las veces que me lo ha dicho Cuando él me dice María yo estimo Que te estoy cobrando muy barato Yo le digo En cambio yo Daniel estimo Que vos barato Seguís siendo caro Pero bueno Ya estoy acostumbrada a él Lo quiero Son tantos años juntos Hemos pasado tantas cosas buenas Y malas también Pero nunca nos hemos peleado Al revés de los maridos Hasta ahora no Hasta ahora no Ustedes saben que cuando yo empecé a cantar Había recién grabado una canción preciosa Que yo hice la versión al español Era brasilera Que se llama Los enamorados Y un día Estando en la Argentina El trío Los Panchos En un hotel de Buenos Aires Trabajando Quién sabe dónde Escucharon la voz mía Por la música funcional del hotel Y Chucho Navarro Creador de Los Panchos Junto con Alfredo Gil Dijo A ver un momentito Un segundo de silencio Qué bonita la canción Que está pasando la radio Y qué bonito Que canta ese muchachito Y era yo Yo siempre tuve voz grave Y más cuando fumaba 50 cigarrillos por día Que era esa época Bueno Dio la casualidad Que siempre tengo un alma Que me ayuda Al lado De casualidad Y dice No, no, no es un hombre Es una mujer Se llama María Marta Serralima Es una señora Que empezó ahora A cantar de grande Y que ha pegado mucho Con ese tema Los enamorados Bueno Dio la casualidad Porque en estas cosas Las casualidades son increíbles Que Los Panchos Y yo Éramos de la misma compañía De discos Éramos de CBS En ese momento Y sin yo saber Se pusieron a urdir Una trama Para ver Si nos podían unir A Los Panchos Y a mí Ellos me dieron Una espalda Porque por supuesto Pasó Yo fui a México Estuve tres meses Ahí hicimos El primer disco En el año 81 O 82 Tuvo un éxito Impresionante De verdad Y gracias A Los Panchos A quienes adoro Y adoré Y voy a seguir Adorando siempre Porque soy agradecida Ellos me dieron Un espaldarazo popular Muy importante Fuera de mi país Porque yo no había salido De Argentina Entonces Debutamos Fuera de mi país En Nueva York En el Carnegie Hall Que no cualquiera Te digo Pero bueno Eran Los Panchos Y una novel Cantante Los Panchos Háganse presentes Por favor Mis compañeros Música Vamos a ver. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. A ver, vamos a cantar todo. Es la historia de un amor como todo año traidor, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré, en la historia de un amor. Úne tu voz a mi voz, para gritar que triunfó amor. El mundo ya se cansó, y aquí seguimos todos, sin renunciar y ocultarnos. Porque ocultar nuestro amor, sería tapar con un dedo. La luz inmensa del sol, llegar la gracia de Dios, mirar que lo blanco es negro. Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar. Amor nada nos pudo separar, y enfados por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Amor nada nos pudo separar, y en tu voz, para gritar que vencimos. Amor nada nos pudo separar, y en tu voz, para gritar que vencimos. De los Ángeles de California, compadre. No, muchachos, de los Ángeles de Buenos Aires, de Argentina, del cielo. Muchísimas gracias, muy gentiles, por su presencia y la amabilidad de estos aplausos, que es una motivación para estos panchos que siguen ese camino del amor y el romanticismo. Les voy a presentar cómo están formados los panchos actualmente. La primera voz se llama Jaime Islas. Gracias, en medio tenemos la segunda voz. Tiene un nombre medio raro, le digo compadre, ¿por qué este nombre? Imagínense, se llama Taurino, que tiene pinta de torero. ¡Taurino Vargas! Muchas gracias. En la dirección artística del trío Los Panchos, con una trayectoria de ya 30 años, 30 años de manera ininterrumpida ejecutando el requinto, dentro de este sagrado nombre, Los Panchos, él es el maestro Gabriel Gaby Vargas. Muchísimas gracias. Bueno, venimos con entusiasmo y la verdad, la invitación de nuestro gran amigo, el productor, Horacio, Horacito Pérez Ujidos, el doctor, que hizo posible que sigamos esta gira tan preciosa con esa gran cantante que la llevamos en nuestro corazón, porque me tocó a mí la suerte también de haber grabado ese disco en aquel entonces, en 1980 en el requinto, con el maestro, en paz descanse, Alfredo Duero Gil, mi tata, como siempre le dije, mi padre adoptivo. Y para mí es un honor y una felicidad el volver a estar aquí en este público tan especial, y el lado de esa gran señora, esa gran voz y esa gran dama, como es María Marta Serralima. Muchas gracias, pero venimos a cantarles también sus canciones, para que muchos de nosotros recuerden a sus viejas, ¿Qué pasó, compadre? A sus viejas melodías, muchachos. Esta que se grabó en Nashville, Tennessee, la ciudad de la música, y la canción se llama Celoso, ¿cómo dice ese verso, compadre? ¿De qué le sirve al celoso tanto celar y celar? Si la carne se la da al otro cuando se va a trabajar, vean más. Y celoso van a escuchar, vengan, compadre. Si no estás conmigo, nada importa. Si no estás conmigo, hay tristeza, y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen, y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué amo, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Sin tu amor, los celos me consumen, y el temor no me deja dormir. Dime tú, que amo, vida mía, sin tu amor, yo voy a enloquecer. Dime tú, que amo, vida mía, sin tu amor. Dime tú, que amo, vida mía, sin tu amor. En tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Canta vida que yo pedí, que por fuerza llevasía sabor a mí. ¡Vengan esas palmitas! No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, hoy lo puedo. Soy tan pobre, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán, pasaré más, más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, brevemente, hagamos un recuento, cuántos romances se habrán logrado a través de la historia de esta música. Más lo que se acumula esta semana. Y si vamos a seguir románticos, vamos a cantar un champurrado, ah no, un popurrí. Un popurrí. Tres canciones alegritas, vamos a traer la primera, la segunda y la, no, no es cierto. En esa orden. Esto que se llama Piel Canela. Después, una canción que todos los caballeros llevamos clavada en el corazón, esto se llama Espinita. Y después una con mucho ritmo para que la bailen en sus asientos, porque no hay espacio, ¿verdad? Pero esto se llama La Múcura. Venga, vamos, compadre. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco y su belleza, o las flores, un perfume y su color, No sería tan intensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Suave que me estás matando, que estás acabando, dos mil y juventud. No quisiera haberte sido infiel, ni pagarte con una traición. Eres como una espirita que se me ha acabado en el corazón. Suave que me estás agregando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás agregando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, que en tu pecho vivo toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es lo más de ti. Aunque yo quisiera, no podré olvidarte. Porque siempre vas dentro de mí. ¡Vamos! Suave que me estás matando, que estás acabando conmigo. Ven, yo quisiera haberte sido infiel, ni pagarte con una traición. Eres como una espirita que se me ha acabado en el corazón. Suave que me estás agregando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás agregando, que me estás matando de pasión. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. A ver todos a cantar. Mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Así de bonito. Mamá no puedo con ella. Ay, nena, quien te rompió tu tupurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamar Ay, nena, quien te rompió tu tupurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, pa' que me hiciste llamar Ay, nena, quien te rompió tu tupurita de barro Queridos amigos, a continuación, Gaby Vargas viene a hacer algo muy especial para todos ustedes En un solo de requinto, trayendo una canción del músico-poeta Don Agustín Lara La canción es Granada, con ustedes Gaby Vargas Gaby Vargas La canción es Granada, con ustedes Gaby Vargas Gaby Vargas La canción es Granada, con ustedes 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 Gaby Vargas Ahoy! guitar solo 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 mata io guitar solo Empezamos con usted, como toda mujer. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Soy celosa, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da. Por callar injusticias y luego llorar en silencio. Fue explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer, me emociona. Una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como toda, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar, no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje. No soy fruta, no soy fruta, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer. Como toda mujer. Como aquella. Y usted. Una vez te perdoné. Por ser joven e inocente. Te miré, me sonreí. Con una calma aparente. Otra vez te perdoné. Otra vez te perdoné. Tú ya eras reincidente. Te confieso me quedé. Con la sangre tan caliente. Con la sangre tan caliente. Yo perdoné. Yo perdoné. Porque te amo. Ni se te ocurra. Una vez más. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Te lo juro por mi vida. Y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida. Por más que causen herida. Imposible de cerrar. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Aunque me arrastre perdida. No te voy a perdonar. Una es poco. Dos es mucho. Tres. Ni que hablar. No te voy a perdonar. No me voy a perdonar. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. La tercera es la oscuridad. de mi repertorio, es esta que yo les voy a cantar. Muchas veces dije, el día que yo no pueda cantar esta canción me voy a retirar. Espero que no me tenga que retirar hoy. Espero que no, porque es dificilísima, pero es tan linda. Tiene una letra tan impresionante. También dice todo lo que uno quiere decir con las palabras de uno y que no le sale. Es de una comedia inglesa, es de El hombre de la mancha, y se llama El sueño imposible. Buscar en la espina una flor. Andar, un camino invisible. Correr y ganarle al dolor. Pintar, donde no hay más color. Cantar, en el fondo del mar. Volar, y en las alas del viento. Volar, llegar, una estrella a tocar. Es mi ilusión, la estrella al canzón. Por más que estén lejos, y quiera escapar, me impulsa el amor. Y no voy a temblar. Me dispongo a luchar y a ganar ese mundo ideal. Y vendrá, una era de honor, de esperanza y verdad. Viajarás en un rayo de sol hasta la eternidad. Y no voy a temblar. La prisión ha de ser libertad. Y arretor ha de ser temor. Y tú, hasta el fin de los tiempos, Podrás lo imposible soñar Podrás una estrella alcanzar El coro Kennedy y la sinfónica de 3 de febrero ¡Qué maravilloso! ¡Qué canción y qué público! Debía hacer un regalito, una canción de Yapa Que a mí me gustó mucho siempre y nunca la había grabado Ahora la grabé, entonces tengo ganas de cantárselas Pero no estoy segurísima de la letra, entonces la voy a leer Pero es preciosa, de un compositor que adoro Que se llama José Luis Perales Y la canción habla de un amor que tuve en esta canción Un amor que tuve en esta canción Y del cual no recuerdo casi nada Y la otra persona sí está convencido Que me acuerdo perfectamente de él, pero eso es lo tremendo Por eso se llama Una locura y es de José Luis Perales Les va a encantar Escucha en la letra Escucha en la letra Se me olvidó Se me olvidó Si me llamaste o te llamé Si me miraste o te miré Si sonreíste o sonreí ¿Qué importa? Si era temprano o era tarde Si hacía frío, si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Una locura Una locura Que solo floreció una privadera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano malcitó Una locura Una locura Que no dejó de volver en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo Y que al pasar el tiempo La borró Yo no recuerdo cómo fue Si tú me amaste o yo te amé Si te marchaste o me marqué Se me olvidó Se me olvidó Si me dejaste o te dejé Si me perdiste o te perdí Si me olvidaste o te olvidé ¿Qué importa? Si era verano o fuera otoño Si era un embar en una playa al mar Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Una locura Una locura Que solo floreció una privadera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Una locura Una locura Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Una sola cosita, ustedes saben que hoy mi papá, mi padre, a quien yo por supuesto No, por supuesto no, porque hay hijos que no quieren a su padre A mi padre lo adoraba Hoy tendría papá 110 años, era de 1898 Yo tengo 64, me llevaba muchos años porque era muy mayor con una chica de 20 años Pero bueno, por eso era un papá abuelo Mi papá cantaba óperas Tenía una voz divina de barítono, divina Y me acuerdo que yo que me decía mamá que cantó 10 años en el Teatro Colón Pero el día que se casó, no cantó nunca más en la vida, nunca, jamás Entonces a mí me alegraba porque era como una excepción Que me llevara al colegio una mañana en el auto Y entonces él me iba canturreando un pedacito de una canzoneta napolitana Que a mí por supuesto me encantaba y yo lo miraba, arrobaba con el amor que le tenía Han pasado tantos años, pero me gustaría cantar ese pedacito de canción que él me cantaba a mí ¡Gracias! 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 El Coro Kennedy hoy ha venido con algunos amigos para ayudarme a cantar el maestro raúl friche que es el director del coro kennedy ha traído nada menos que a 80 voces tengo que decir que la orquesta sinfónica de 3 de febrero es una maravilla se merece un aplauso preciosísimo muy mayor y voy a hacer una cosa voy a compartir sus aplausos cariñosísimos porque han sido realmente cariñosísimos con mis compañeros de siempre que son en trombón el maestro cirilo flor gracias en trompeta y flugel el maestro francisco pancho martínez en saxo tenor y en flauta un inglés que ya es argentino el maestro hugo neumann en percusión una chica preciosa y muy talentosa natalia galín en batería un joven que toca como los dioses el maestro mariano si germán en la dirección musical en todos mis arreglos y en voces mías y en voces mías en las voces mías mi querido amigo ya les diría que es mi socio el maestro daniel garcía hernández el sonido está operado por nuestro ingeniero del sonido de siempre el señor daniel dominguez que está haciendo sonidos de sala y en el monitoreo de escenario agustín nuestro querido agustín que está haciendo todo el monitoreo de escenario gracias y que puedo decir primero también al teatro rex y alguien que me saque este papel de acá porque quiero presentar con todo amor después después lo presento para que se queden ahora en un momento yo les voy a cantar un tema que se les van a caer las medias si es que tienen medias puestas con este día de hoy un tema difícil de cantar pero también precioso se llama por amor lo encontré no sé cómo esas cosas que yo encuentro ahí viajando pero es una canción ganadora de un festival de la OTI en el año 83 pero esa canción sí que todo lo que dice es lo que yo quisiera expresar con mis palabras con respecto al amor las cosas que se logran por amor así se llama este tema que es de un compositor dominicano Rafael Solano Rafael Solano de Rafael Solano y la canción se llama entonces por amor y va a estar también acompañada por el coro Kennedy y por la sinfónica por supuesto van a ver qué canción se me mueren se me mueren por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra por amor por amor no hay quien no haya querido regalar una estrella por amor por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas aquel que también por amor entregó el alma entera por amor por amor por amor se confunde en las aguas y en las fuentes se besan y en las alas de la mariposa los colores se crean por amor por amor ¡Esto! ...el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor por amor Hoy soy de ti, y seré, por la vida, mientras diga, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega, por amor, en un beso se calma, unos labios esperan. Por amor, ya lo llevo las cruces que me dio el sufrimiento, por ti, la que fuera mi suerte, se cambió por amor, por amor. Hoy soy de ti, y seré, por la vida, mientras diga, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Hoy soy de ti, y seré, por la vida, mientras diga, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. ¡Maria Marta! 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 Tengo un montón de flores allá, me han regalado de todo. Bueno, como les dije, cuando escuché la letra, me di cuenta que era mi vida, sí, y cuando la empecé a cantar me di cuenta que la gente también se dio cuenta de que mi vida es igual a la de ustedes. Por eso les voy a cantar a mi manera Porque sé que a mi manera es la manera de ustedes Gracias por esta noche, Viva Muchas gracias Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Y sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo No, no, no Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacinar Logré vencer Las decepciones Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Y me mostró Mil y un recodo Y más Si mucho más Vivía de mor No, no, no Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Amén Amén También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Por eso No, 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 no Jamás No, no, no No, no, no No, no, no Jamás Mi arrepentí Si amándote Todos mis sueños lloré Y si reí fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Y hay que morir, y hay que pasar Nada dejé sin entregar Porque viví, siempre viví A mi manera Porque viví, siempre viví A mi manera Que viví, siempre viví A mi manera La gran sinfónica el 3 de febrero Gracias Buenos Aires, María Marta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!